Hay una noticia realmente preocupante y es que cientos de camioneros independientes acaban de anunciar que no van a transportar ninguna carga a las ciudades que le quiten los fondos a sus departamentos de policía porque se convertirían en lugares muy peligrosos. Bueno, la comida, los artículos esenciales, la gasolina llega a estos lugares precisamente transportada por camioneros independientes. Vamos a ver si esto realmente se materializa, se concreta y de pronto vemos un desabastecimiento en ciudades como Milwaukee, como Houston, Atlanta, donde se han empezado a reducir los presupuestos de las ciudades en algunos casos y en otros donde prácticamente los gobiernos han decidido eliminar la policía como es el caso de la ciudad de Milwaukee, cuya comisión municipal la semana pasada votó 12 a 0 para desmantelar el departamento municipal de policía. Una encuesta de la cadena de televisión CBS determinó que el 60% de los estadounidenses está a favor del movimiento Black Lives Matter. Cuesta trabajo entender esto porque Black Lives Matter la semana pasada en una entrevista por televisión de sus tres fundadores pues se confesaron públicamente ser marxistas leninistas entrenados en el marxismo en lo que es la organización urbana y por lo menos uno de ellos dijo que si no le dan lo que están pidiendo continuarán quemando todo hasta quemar el sistema por completo en los Estados Unidos. Entonces, ante esas declaraciones tan tremebundas y tan violentas pues cuesta trabajo pensar que 6 de cada 10 estadounidenses respalde la postura de este movimiento. Pero bueno, así andan las cosas. Si la encuesta no se equivocó y lo midió correctamente tal vez hay que pensar que esa gente que respondió a la encuesta no está muy enterado de lo que han dicho los señores fundadores de Black Lives Matter. En otra información también interesante, decenas de empresas nacionales, entre ellas Pepsi Cola, las tiendas por departamentos Macy's, empresas como por ejemplo la compañía de cafeterías Starbucks, le han retirado sus presupuestos publicitarios a la compañía Facebook. Esto produjo el viernes pasado una caída de la bolsa, o sea, de los precios de las acciones de Facebook que redundaron en una pérdida de 7 mil millones de dólares de la fortuna del fundador Mark Zuckerberg. El señor Zuckerberg el jueves era 7 mil millones más rico que el viernes. El viernes perdió 7 mil millones de su fortuna porque él es el mayor accionista de Facebook. Y lo que ocurre es que estas compañías nacionales consideran de que Facebook se niega a censurar comentarios conservadores y por lo tanto le empiezan a retirar miles de millones de dólares en campaña publicitaria si Facebook empieza a tambalearse en ese sentido. Vamos a ver si Facebook resiste estoicamente o van a tener que cambiar su postura de lo que es la parte editorial. Bueno, vamos a ver si hay que cambiar su postura de la